Todo comenzó como una fiesta de cumpleaños y se transformó en uno de los espectáculos más aclamados y divertidos. Mis 40 de Paula Arcila es una radiografía de los cambios que enfrenta una mujer cuando llega a cierta edad. Y Paula los tomó con muy buen sentido del humor, originalidad y honestidad. Pues imagínate, comenzó cuando cumplí 40 y ahora tengo 41 y la celebración no ha parado. Y gracias a Dios y gracias a toda la gente que ha hecho de mis 40 esto. Estuvimos todo el año en la ciudad de Miami, luego empezaron a llegar ofertas de otras partes, República Dominicana, Orlando, Tampa, New Jersey, Washington. Y por fin llegar a mi queridísima Medellín, que era lo que tanto anhelaba durante 20 años que llevo viviendo en Estados Unidos. Siempre quería volver a Medellín con algo lindo. Y dije, si me va mal, por lo menos a los de mi familia los invito a las tres noches para que me llenen el teatro, que esos sí somos muchos. Pero qué va, tuve que sacar gente de mi familia en la última función, que ya me habían visto en la primera, fueron tres noches, porque el teatro se llenó de tal manera que hubo que regresar gente. ¿Cuánto crees que es la clave del éxito de tu show? Que la que cumple 40 soy yo, pero el espectador, el que llega, no necesariamente tiene 40. Yo he tenido público de 20, 30, 50, 60 y todo el mundo se siente identificado. Hoy en día eres una mujer triunfadora, exitosa, famosa, reconocida. Sin embargo, de pequeña sufriste mucho. Me imagino que muchas veces te preguntaste, ¿por qué a mí? Me lo pregunté mucho, pero ya llegué a un momento en que ya me lo dejé de preguntar y dejé de victimizarme y dije, ya, hay que tomar acción. El problema es que cuando uno de niño sufre ciertas situaciones, de adulto, sin darse cuenta, las ve normales. Y no es normal. Entonces, cuando uno crece, como vivió con esa cosa de niñito, uno permite que le hagan daño, que lo maltraten. Porque después de mucho tiempo me he dado cuenta que los maltratos uno los permite. La gente, nadie, mira, nadie puede hacerte nada que tú no permitas. Entonces, eso ya de estar echándole la culpa a los demás, yo creo que ahí es donde empieza el verdadero cambio. ¿Qué es lo que estás haciendo para marcar la diferencia? Mira, yo siempre tuve la ilusión de ir por ahí hablando con personas, especialmente mujeres que habían vivido mi misma situación. Apareció gente muy buena en mi vida, un grupo de Naciones Unidas, mujer, que me contactaron y empezamos a hacer cosas juntas. Muchachos, entonces sigue este tema acerca de la maternidad. Escuchaba las intervenciones de ella en la radio y siempre ella era una mujer que estaba a favor de todas las mujeres. Siempre si alguien hacía un comentario, no despectivo, pero digamos que no ponía a la mujer muy en alto, ahí estaba Paula defendiendo, ahí estaba Paula aclarando, ahí estaba Paula dando más información o defendiéndonos. Yo sentía que Paula era una embajadora perfecta de las mujeres. Y eso es algo que trae Paula, ¿no? Con su lección de vida, con su ejemplo, sin palabras muchas veces y con palabras otras veces, pero con su risa y con el ejemplo humano que es ella. Durante todo ese tiempo te diste cuenta que era violento. Sí, era. Tomaba mucho. Con esa vitrina que tengo en la radio, afortunadamente, todos los días de 6 a 10 de la mañana en la ciudad de Miami, hay muchas situaciones que se presentan con oyentes que llaman o que mandan sus cartas para que uno les dé algún consejo. ¿Qué es lo que más te motiva para seguir adelante? Hace un tiempo mi hermano me regaló una nota muy bonita para la época de fin de año, los propósitos para el próximo año, estamos hablando de, no sé, de 3 años atrás, y yo empecé a escribir mis cositas. Yo quiero perfeccionar mi inglés, ahí, so, so, we're working on it. Y una de las cosas que pedí ahí también era que quería hacer un espectáculo de stand-up comedy con el que pudiera viajar por Estados Unidos y por Latinoamérica. Y hace poco, hace poco encontré ese papel mientras estaba haciendo una limpieza en la casa y veía todo lo que había escrito, a mí se me había olvidado eso, porque lo puse y estoy segura que en el momento en que lo escribí le puse tanto empeño, pero ahí está ese papelito y lo guardo con tanto cariño porque es que las cosas se pueden alcanzar, uno tiene que trabajar por lo que uno quiere. ¿Qué es lo que más sueñas? Puedo decirte que mi sueño lo estoy realizando y que quiero que se alargue, porque una de las mayores ilusiones es poder seguirle regalando alegría a la gente, poder seguir hablando con esas mujeres, poderle llevar ese mensaje, y lo hago a través de la radio durante ya 23 años, y lo hago a través de este espectáculo. Pero si Dios me da la oportunidad de seguir adelante contando más historias, es más, me gustaría poder tener más de cerca a esas mujeres, poderle ver la cara de esperanza y sobre todo la cara de cambio a esas mujeres, decirles que sí se puede, decirles que no hay que tener miedo. Si yo puedo seguir haciendo esto para que otras mujeres se sientan motivadas a salir adelante, ya yo con eso estaré feliz.